aumento hacia la izquierda, tejo un punto y en este caso lo que voy a hacer es tomar la hebra que está entre los dos puntos pero de esta manera de adelante hacia atrás entonces acá el aumento lo voy a tejer por detrás y así me quedó un aumento hacia la izquierda